¿Cómo están mis amores? Nuevamente su amiga Ángel Panther desde Suiza con Amor. Bueno, pues estoy haciendo una cápsula para todos mis seguidores y todos mis amigos youtubers. Por favor, que mandando un mensaje para prevenirlos. Hay una mafia a nivel internacional que está tratando de iniciar actividades con youtubers y con gente que tiene pues arriba de, no sé, mil, dos mil, tres mil, cinco mil seguidores, ¿no? Esto es, están solicitando que participemos en videochats. Mucho ojo, cuidado, no participen porque con este videochat quieren manipular nuestro diálogo para que orientemos palabras que a ellos les convienen y empiecen a mandar mensajes editados de audio a nuestros seguidores pidiendo favores. Yo tengo una serie de seguidores y de amigos personales que han tenido desafortunadamente el mensaje de un imbécil de Facebook, 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 que les está pidiendo favor que yo les quiero mandar un paquete o que quiero mandar cosas desde Europa para México, en Querétaro o en varios estados, incluso en Sudamérica también. Y este imbécil les dijo que por favor le den su dirección y su teléfono privado. Algunos de mis seguidores y de mis amigos personales han estado dando su teléfono y su dirección. Por favor, no lo hagan. Ya estamos tomando cartas en el asunto con la Policía Internacional. La Interpol está tomando cartas en el asunto. Es una mafia y este tipo viene de Illinois. Es un teléfono de Illinois que estamos ya identificando. Si llegan ustedes a tener mensajes míos a través de este perfil clonado mío, por favor, se los pido que no contesten y que lo bloqueen y sobre todo que lo reporten. Y si ya le dieron su teléfono en su dirección, pues lo reporten a la policía. Que lo denuncien con la policía porque hay policía de internet, la policía cibernética que pueda tomar contacto con Interpol porque este es un tipo que está en Illinois y yo no sé si sea uno solo, pero es un perfil falso mío que está tratando de contactar a la gente que son mis seguidores. Por favor, tengan mucho cuidado y a mis amigos youtubers y a ustedes mismos también, no contesten o manden al diablo a la gente que les pida videochats porque a través de un trabajo que están ofreciendo, que quieren hacer una aplicación. O sea, a mí me han contacto por varios lados tratando de grabar mi voz con algún mensaje que según ellos quieren orientar para su nueva aplicación. Mucho cuidado, corazones, porque si llegan a grabar su voz, pueden a través de nuestra voz orientar o editar algún mensaje de voz pidiendo favores. No vamos a pedir ningún favor, yo no estoy pidiendo ningún favor de parte de Cat People Producciones y Cat People Televisión o parte de Ángel Panter, nadie está contactando a nuestros seguidores. Por favor, bloqueen a toda la gente que les pida favores a nombre de Ángel Panter y denúncielos con la policía. Ya estamos tomando cartas en el asunto. Es una pena que hayan fastidiado a través de mi persona. Yo soy muy respetuosa con la gente que me apoya y apoya mi trabajo. Les mando un gran abrazo de luz con todo el amor del universo y por favor no se dejen engañar. Bendiciones, mis amores. Qué pena, pero así están las cosas. Cuidado con a quién le contestan el teléfono y a quién le dan su teléfono en su dirección privada. Y a esas sinvergüenzas les digo que el diablo les va a venir a jagar las patas. ¿Ok? A los demás, bendiciones. Y en este día hermoso de verano, les deseo todo el amor del universo. Cuidado, cuidado, cuidado. Mucho ojo. Bendiciones, mis amores. Chao, chao.